19ª Fiesta Nacional del Alfajor y La Falda, 8, 9 y 10 de octubre, participan más de 60 expositores de todo el país, alfajores, productos regionales, toda la dulzura, además podrás aprender secretos de la cocina con profesionales de este arte, disfrutar de juegos y espectáculos para toda la familia, la elección de la reina provincial y nacional del alfajor y un fantástico cierre con la música de Jairo y el humor de Cacho Buenaventura. Se encontraron la tentación y las ganas de comer, 8, 9 y 10 de octubre, Fiesta Nacional del Alfajor en La Falda, invitan Secretaría de Turismo, Municipalidad de La Falda, Agencia Córdoba Turismo, Ministerio de Turismo de la Nación.